Estamos celebrando los 34 años de los Acuerdos de Paz. De los Acuerdos de Paz, que mejor hubiera sido terminando con armas, sino que lo hicimos con un acuerdo para que ya no hubieran muerto. ¿Para usted qué significan los Acuerdos de Paz? Los Acuerdos de Paz, tuvo presente la UNO de Estados Unidos, todos los líderes, para afirmar que ya no hubieran más muertos. ¿Qué opina de que Nayib Bukele diga que los Acuerdos de Paz son una farsa? Primero no había nacido ese maje, no había nacido. Lo segundo, a él le conviene que no haya los Acuerdos de Paz. A él le conviene, porque no había nacido y él no sabe nada de la guerra. Por eso es inconsciente y para él dice que es una farsa. La farsa es él, porque para eso estamos demostrándole esta mañana aquí que los Acuerdos de Paz fueron una realidad. ¿Cree que en la actualidad se están cumpliendo los Acuerdos de Paz? No, se están violando. Se están violando con el gobierno que tenemos. Pero la izquierda siempre está celebrando los Acuerdos de Paz porque fue uno que se logró para el cese de la guerra. ¿Usted fue veterana? Yo fui compañera. No estuve tan de acuerdo porque era vencer o morir. Pero al final la ONU, que es una organización de Estados Unidos, nos hizo conciencia que ya cesara el cese de fuego. En estas próximas elecciones, ¿cuál es el panorama que usted ve? El panorama octalito del Estado es miedo, terror. Preocupado está el gobierno porque le vamos a quitar muchos diputados y muchas alcaldías. Precisamente por eso hizo la revolución de alcaldías, porque él sabía que las iba a perder. El partido oficialista está temeroso de perder a esta revolución. Claro, tiene temor, tiene miedo, por eso le está metido terror a la gente. La campaña que está sacando es de terror. Él no sabe que está amedrentando a la juventud, a los niños, sacando a los muertos con mosca. Esa es una campaña sucia. Y si dice el que no hubo guerra, ¿por qué está sacando eso? ¿Cree que la gente apoya al SMLN? Lo apoyamos mucho. El 100% estamos en pie de lucha, a vencer o morir. En el tema de la reelección, ¿qué opina? Ha violado la Constitución. El artículo 27 y 89 de la Constitución nos está violando. El artículo 7 también lo ha violado porque no se permite reelección. El artículo 21 también nos dice que no se permite la reelección. Tenemos la fe y la confianza que le vamos a dar a los diputados. Estas próximas elecciones la oposición va a terminar desapareciendo. Está loco. Nunca vamos a desaparecer. Nunca.